En la parte centro-norte de la provincia, la parte centro sería todo lo que es el Cholar, el Huecú, Taviaue, Raja del Agrio. Después todo lo que es norte, tuvimos problemas en Minas, en la parte de Andacoyo, los Miches, Guañaco, y la zona de Butarranquil Barranca, que nos azotó bastante, pero fundamentalmente fueron fuertes vientos, que azotaron este fin de semana y estuvieron muy gravísimos para nosotros. Fue variadito el tema de los horarios, pero las localidades fueron ya como las mencionaba recién, el Cholar, el Huecú, Taviaue, Butarranquil Barranca, y Guañaco, los Miches, bueno, tuvo también alguna interrupción, pero la tenemos que hallar vacía, entonces estuvimos generando localmente. Sí, pero los horarios fueron variados, digamos, fueron a la madrugada, más fue el viernes, que fue mucho más, se sintió mucho más y estuvo fuerte el viento, pero, sí, precisar más de tiempos, así, puntualizados, pero tuvimos varias horas de corte, las más afectadas, allá de Butarranquil Barranca, Barranca, por ejemplo, hoy, estamos, ayer pudimos levantar las líneas internas, muchos postes quebrados de baja y de media tensión, ayer pudimos levantar lo que es postes y cables para poder tener una distribución y generar localmente y tener energía, pero todavía nos falta reparar la línea troncal, que es la línea que nos lleva la energía desde Butarranquil a Barranca. Esas fueron las localidades más afectadas en tiempo, ¿no? Tenemos el servicio normal en toda la provincia. La única localidad, digamos, que no está vinculada a la red del sistema interconectado, es Barranca, que estamos generando localmente, pero el servicio se está apostando.